Y el día de hoy se encuentran con nosotros unos invitados muy especiales, quienes nos vienen a hablar sobre el evento del Día de los Muertos en la Prisión Territorial de Yuma, como todos los años, bienvenidos muchachos. Muchas gracias, muchas gracias Ubaldo, y pues sí, estamos muy emocionados para invitarlos a nuestro tercer año de esta celebración, esta bonita celebración mexicana que es el Día de los Muertos, en donde en Yuma Territorial Prison, como todos los años, estamos esperando más gente que el año pasado, tenemos más vendors, tenemos más altares, vamos a tener mariachi, danza folclórica, marching band, este año vamos a tener comida, algo que no habíamos tenido en años anteriores, y también vamos a tener cervecita para el calorcito, y vamos a tener las michismosas, haciéndonos preparados ahí para el calorcito también, para pasarla un buen rato, Mariana les da un poquito más detalles acerca de los horarios y de los costos de la entrada. Mariana, platícanos. Hola, soy Mariana, soy dueña de Michismosas, al igual, con conjunto con Art Collective, soy coordinadora de ahí del evento, los vengo a invitar el octubre 21, de 5 p.m. a 10 p.m., es para todas las edades, de 7 para abajo, es gratis, y vengan con sus sillas para que estén a gusto, ahí tomándose sus micheladas, al igual sus cervecitas, y en conjunto con todos los vendedores que van a estar ahí. O sea, va a ser evento para toda la familia, va a haber de todo, va a haber para que ahí disfrute con toda la familia, y como todavía está el calorcito, pues para que se refresque un poquito, y pues que disfrute, hay que ir disfrazados o algo, platícanos más. Pueden ir disfrazados, no vamos a tener concurso, pero pueden ir disfrazados, como todos los años, vamos a tener catrinas, exposición de arte, y pues vénganse con toda la vida y el mundo para celebrar este bonito festejo, y pues muchas gracias a toda la comunidad, a toda la ciudad de Yuma, Yuma Crossing Heritage Area, por ayudarnos a hacer esto posible en nuestro tercer año, y vamos para quedarnos, y pues que sigan a las festividades, ¿no? Pues ahí está, para que luego no digan, ¡ay, es que no hay nada que hacer en el valle! Hay muchos eventos, está retacado de eventos en el valle, así que este es uno de los más importantes, y ahí tiene que estar usted, en el evento del Día de los Muertos, algo más, platíquenos. Pues no más, vengan a disfrutar con su familia, ahí los esperamos, muchas gracias a Yuma Art Crossing, y al igual con Yuma Territorial Prison, ahí los esperamos otra vez de 5 a 10, el tiquete es de 10 dólares, y como les digo, de 7 para abajo, sí son gratis para entrar. Oye, pero sigue siendo, la prisión territorial sigue siendo el segundo lugar más terrorífico de Estados Unidos, no nos vaya a parecer un fantasma ahí. Pues es última hora, no nos ha pasado en años anteriores, pero pues, ¿por qué no, verdad? Sí, sí, de tomo son buenos, vienen a visitar. Así es. Pues ahí lo tiene, nuevamente día y hora. De 5 a 10 pm. De 5 a 10 pm. Este próximo sábado, 21 de octubre. Así que los esperamos, va a ser un evento familiar muy bonito, así que no se lo pueden perder. No se lo puede perder. Ahí está. ¿Alguna, Mariana? No, nada. Gracias, ahí los vemos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y volvemos con ustedes en unos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!